¿Qué pasa con la corporación? ¿Qué pasa con la corporación? Precisamente para seguir detectando aquellos malos elementos que sean denunciados a través de las diferentes instancias que tiene el gobierno municipal y a través del programa Cero Tolerancia, todo aquel policía o cualquier funcionario del gobierno municipal que sea denunciado con evidencias por un ciudadano va a ser dado de baja y además se presentará la denuncia penal o administrativa según sea el caso ¿Qué pasa con la depuración? La depuración va a ser permanente, durante los tres años del gobierno vamos a mantener el programa de depuración y aquel policía que sea denunciado con evidencias no nada más dejará de pertenecer a la corporación sino también será acreedor a una denuncia penal o administrativa según sean las evidencias que se cuenten en su momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!